Uy, mi gente, les traigo una buena nueva, pues resulta que al calambres, ñamá, le encontró como una rocaleta, pero de cristal, toda de vidrio así, y como que tizná, y dijo ñamá, ay, no, hay que guardarlo, hay que guardarlo en el center fielder, y yo dije como que, ¿guardarlo pa' dónde? Ay, no, mamacana, no, hombre, ¿pa' qué, pues? Ay, no, esta mujer quiere meter al calambres al centro, no, hombre, ¿pa' qué? Aquí está muy bien el muchacho, allá adentro se va a echar a perder, si es tranquilito, eso que le encontraste, no era de él, es de su amigo Ay, con razón, ya me imaginaba yo del cholo guandajón, si, mira nomás cómo andan los puros rines, ¿qué rines? Andan los puros birlos, ay, no, Shadani, te mereces algo mejor, mijita, búscale algo bueno, un buen futuro, o sea, no te puedo dar esos consejos yo, porque, pues, nunca he tenido algo estable, pero ven nomás, anda recio el cholo, anda recio, ha de haber sido el que se llevó el tanque de gas de doña Flora Ve, no, pues, no tiene remedio, no tiene remedio, ni el calambres, ni las vibras ponzoñosas, hasta, ve nomás el cuerpo que les mira, ve cómo les bota todo el cuerpo, todos los cueros, como le hacen todo, ay, no, ya no siguen alejando, ¿verdad cómo se miran? Como gelatina, ya aguadona Pe, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está el, cómo está el baile? Vamos, hay como que me quieren encerrar, ¿quién les dijo que ando recio? ¿Qué pasó? No, si ya ando bien tranquilo, es la etapa que más tranquilo me la he llevado, ¿qué pues? Ay, ¿qué es eso? ¿Cómo que anda recio? ¿Anda recio en qué? A patín, porque no tiene carro, ¿cómo que anda recio? Ay, no, yo una vez, si miré al calambres, como que se estaba quemando con frijoles en la boca, porque le salió un humadrón, tenía un humadrón, como que prendía un foco ese de la luz, lo quería prender con un encendedor, así no se hacen las cosas. Ay, no puede ser, mi corazón está deshecho. Les juro por todos los cables de electricidad, los cables de cobre que me robé de las primarias en mi vida pasada, se los juro que yo no ando recio, el rollo, ya me lo tumbé, esa película ya me la cambié, ¿qué, qué, qué lo van a entender, pues? Pues, ¿qué les diré? No es que yo meta mi veneno ni meta mi cuchara, pero sí lo deberían de meter un rato, a ver que haga cuerpo de perdida, es nomás el fundío seco que tiene, para el carne seca, para el carne seca, a ver un mal cuerpecito, pues, ay, no, pero bien dicen, que flaco desmalgado, riflor asegurado. Ay, pues yo sí pienso que lo deberían de guardar un rato, porque se siente, se siente la inseguridad, como una nube de vibra, cholera, malandra, de gente de allá para la orilla. Mira, calambres, yo te he visto que te juntan con uno, y cuando vienen, siempre me echan unas miradas así como que, ay, vengase para acá, doña, que yo que trance, que churro, que patadita. Yo los he visto como que me observen, pero pues yo estoy acostumbrado a esas miradas, ya pues siempre me acostumbro, ya en la calle todos me miran así. Ay, no, que no lo guarden, que no lo guarden en ningún lado, ¿qué va a hacer de nuestra familia? Tenemos planes, tenemos planes a futuro, ya va a agarrar el rollo, calambres, júralos por favor, y vámonos a vivir a la casa de infonabil que te dije, con mis puntos, no sé qué es eso, pero vámonos. Ya les dije que yo no ando recio, que un vencelro... ¿Y esa camioneta blanca que llegó qué? No, 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 Shofuro, Shofuro, hazme el paro, Padre Santo, que no me lleven, papá. Ay, me duele más a mí, pero es por tu bien, mi cholo consentido. ¿Qué pedo? No entiendo. ¿Quiénes son los dos cholos que vienen ahí? Ay, son los que vienen por él. Uy, mi gente, lo voy a tener pendiente, aquí le voy a platicar todo el chisme, si se lo llevan o alcanza a correr. Uy, mi gente, lo voy a tener pendiente, aquí le 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 voy a tener pendiente. Gracias.